Ya me podían tirar alguna grajea o algo Me hace bastante falta Tengo cero curaciones Y estoy a un toque literal ¿Se lo puede espiar a ese? ¿De verdad vamos a usar esa cosa en la batalla? Creo que sé lo que viene Ya, ya lo sé Pero ¿Qué otra opción nos queda? Las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas Ahora mismo no podemos preocuparnos por lo que opinen los demás Sorry porque mi camp tapa eso Ya, pero... Mantén la copustura, soldado Si sigues diciendo esas cosas te pondrán a operarla Y cuando se enfada no distinga amigos de enemigos Vale, estaré hablando de Algo que van a usar en la batalla Que parece un poco chungo, ¿no? Pues yo sé lo que es Yo sé lo que es Vale, dos menos Sé lo que es Y sé que me va a matar Me va a matar porque tengo un toque de vida No tengo curaciones ni tengo nada Así que... GG's Vamos a intentarlo Pero... Pero me va a matar Se viene Gente Castillo de Asina Por fin entramos Y se viene Hostia Iba a decir A ver como hago esto Pero no El toro... El toro se sale Se viene el toro, gente Se viene un boss Boss toro Y a este Yo ya lo maté En... What the fuck ¿Dónde está? No quería Fijar al otro Este Yo ya lo maté What the fuck Ah... Se me había roto... O sea, se me había... Desencajado por un momento En los cactus Porque yo... No he estado utilizando las herramientas de protestas Así que no Son muy bien como... No lo ha matado al otro Estoy muerto ya Tenía que haber usado las plumas Lo ha matado al otro Yo ya lo ha matado al otro Tmo Este es mi patrón. Está cayendo completamente en mi patrón, es lo que tengo que hacer, ahora se ha salido, justo por hablarlo. Vida salvada gracias a plumas. Me da tiempo. Buena cosa. No. las plumas me dan la vida en los momentos en los que fallo o cambio el patrón simplemente las utilizo con buen timing y me salvan la vida es la polla es muy bueno todavía no tiene o sea no le quitan ni la mitad de la vida me han salvado las plumas pero no puedo utilizarlas para siempre me quedan como dos usos creo no que hijo de puta me ha timado las plumas el cabronazo si pudiera pensar me llegó hello eso no uh en ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se hace el contraataque Mikiri? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.